El Espíritu de Dios está aquí, aleluya, alámalo, dale libertad al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios está en este lugar, y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí, aleluya, alámalo, dale libertad al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí, aleluya, alámalo, dale libertad al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí, aleluya, alámalo, dale libertad al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí, aleluya, alámalo, dale libertad al Espíritu Santo. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu Santo, muévete, 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 muévete. Mi vida, díselo, muévete con toda libertad, dale la libertad al Señor. Dile, yo quiero que este fuego que cayó en Pentecostés, descienda sobre mi vida en esta noche. Abre tu corazón y pon tu entendimiento, porque el Señor está aquí, está aquí, aleluya. Ese fuego que cayó, a ciento veinte una vez. Ese fuego que cayó, a ciento veinte una vez. ¿Recuerda la escritura, mi hermano? Me hizo ven de gozar, de la cabeza a los pies. Me hizo ven de gozar, de la cabeza a los pies. Ese fuego que cayó, a ciento veinte una vez. Ese fuego que cayó, a ciento veinte una vez. Me hizo ven de gozar, de la cabeza a los pies. Me hizo ven de gozar, de la cabeza a los pies. Me hizo ven de gozar, de la cabeza a los pies. Me hizo ven de gozar, de la cabeza a los pies. Me hizo ven de gozar, de la cabeza a los pies. Me hizo ven de gozar, de la cabeza a los pies. Me hizo ven de gozar. El Espíritu Santo lléname, 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 lléname El Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Lléname de tu amor, lléname, lléname Aleluya, aleluya, aleluya Lléname del amor de Dios, el Espíritu Santo El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios se mueve, aleluya Él es sentir su presencia, estremece, aleluya, estremece Es la presencia del Dios vivo en medio de todo aquel que alaba e invoca su santo nombre Aleluya, dale la libertad, dale la libertad Dile Espíritu Santo, yo te necesito Cuando levantan su mano y le dicen Espíritu Santo, yo te necesito Aleluya Si te necesito un canto, yo te necesito Si te necesito un canto, me vengan conmigo El Espíritu Santo, yo te necesito un canto, me vengan conmigo No le cuento Te invitó un pozo Vas y la seguridad Y en su coque quema, que quema Y en su coqueta, que quema Que no vea былиλ centers Por la plomaxar que quema Que quema Y en su coque quema C quema Y en su coque quema Que quema Y en su coque quema Para todo el mar que venga que lo deje en sí. Estará tu verano, como la gente vive. Estará tu verano, como la gente vive. Y a medianoche llego el esposo, y la sienta ola que se invita a ser un poder. Y a medianoche llego el esposo, y la sienta ola que se invita a ser un poder. Con aceite y lima para el Señor, Que nos quiero servir con amor. Con aceite y lima para el Señor. Con aceite y lima para el Señor, Con aceite que yo quiero servirte con amor, con aceite de pila para el Señor. 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 Con la gente tira para mí 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Aleluya, dile lléname, lléname Señor Lléname Señor, lléname, lléname De la fe y de tu presencia Señor Oh, aleluya, aleluya Él está aquí, Él es real, Él es real En medio de su pueblo, dale la libertad Goza, aleluya, en la presencia de Dios Aleluya, vamos a darle un aplauso Y a mi pueblo y al Señor Aleluya, aleluya Sí, lléname Señor, lléname, lléname Lléname, lléname, hazme tu corazón y díselo Lléname con tu presencia Señor Espíritu de Dios Lléname, 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 ll Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida, llena mi alma, 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 llena mi Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu veredad. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, lléname, lléname, Espíritu de Dios, dale lugar al Espíritu, Espíritu de Dios. Lléname, 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 Espíritu de Dios, dale un aplauso fuerte, bien fuerte a Jesucristo, porque Él merece la gloria y la honra, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios.